Historia del cine 1800 de películas sobre la vida de Jesús La primera fue La pasión de los hermanos Lumiere en 1898 Hoy en Ipsom Play te presentamos El nacimiento, vida, milagros, pasión y muerte de Jesús y dirigida por Ferdinand Seca y Lucian Nongwell entre 1902 y 1903 Por su extensión y el hecho de estar parcialmente coloreado es el film sobre la vida de Jesús de Nazaret más importante realizado hasta la fecha Esta película fue la primera gran película sobre Jesucristo Una superproducción muy importante en su época con una duración de 44 minutos La película fue un rotundo éxito, rotundo a todos los niveles Desde el punto de vista comercial, el fin causó una fuerte impresión en el público que se mantuvo en los cines durante años Desde el punto de vista religioso de la iglesia católica fue un instrumento muy valioso y es que la película fue usada durante décadas para evangelizar en África y Asia De este modo se puede decir que contribuyó decisivamente a difundir sino a elaborar en buena parte la iconografía popular moderna sobre la vida y muerte de Jesús Con guión y dirección del propio Seca con fotografía de segundo de Chomón y producida por la Casa Paté El éxito fue total y esto animó a la Casa Paté a colorear la película Fotograma, fotograma con una técnica inventada por la Casa Paté Trabajo arduo para la época que duró alrededor de un año Al estrenarse de nuevo en 1903, esta vez coloreado, el éxito del fin fue de nuevo incuestionable Esto hizo que Ferdinand Seca escribiera un guión más amplio que abarcara la vida entera de Jesús y entre 1903 y 1904 añadió otras 10 escenas que incorporó a 18 iniciales En 1905 fue estrenada una nueva versión extendida de 28 cuadros dividida en 4 capítulos Vida Pública, Pasión y Muerte de Cristo Finalmente en 1907 se estrenó la versión definitiva 31 cuadros con una duración de 44 minutos Algo inaudito para la época Espero que les haya gustado el video, pueden ver la película en mi sitio web, clic está en la descripción Suscríbete y comparte con tus amigos Yo soy Iván Troya, nos vemos en otro video